En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la misma llega a ustedes gracias a nuestros compatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Y por Auto Care. Tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva. A través de nuestra plataforma de YouTube, caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse. Y les invito también a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy. A sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía. Y durante los próximos 30 minutos y en nuestro horario prime time comprendido de 1 a 1 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, un servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo Capital de la República Dominicana y Néstor Tatis en su condición de director general desde nuestros estudios de radio y televisión ubicado en la ciudad de Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Durante la tarde de hoy voy a dar a conocer a todos ustedes lo que fue el primer campeonato mundial de baloncesto que fue celebrado en Buenos Aires, Argentina, 1950. Ese fue el primer campeonato mundial de baloncesto organizado por la Federación Internacional de Baloncesto y que resultaron ganadores de las medallas de oro, plata y bronce, respectivamente. Argentina, oro, Estados Unidos, plata y Chile, bronce. De modo que durante la tarde de hoy voy a dar a conocer los aspectos más importantes en torno a lo que fue el primer mundial de baloncesto celebrado en el año 1950. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros po patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, vamos a iniciar entonces dando a conocer los aspectos más importantes de lo que fue ese primer mundial de baloncesto celebrado en el año 1950 y que fue el primero organizado por la Federación Internacional de Baloncesto. Se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre el día 22 de octubre y el día 3 de noviembre de dicho año 1950. Todos los partidos se disputaron en el estadio Luna Park. En el torneo participaron 10 selecciones nacionales, 8 de una fase de calificación, una invitada y por ende Argentina como país anfitrión organizador. El campeón fue Argentina que derrotó en el partido final 64 puntos por 50 puntos a Estados Unidos para terminar en victor la ronda 5-0. Hay que destacar también que en cuanto a lo que respecta a la organización, en el congreso que realizó la Federación Internacional de Baloncesto en el año 1948 y durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos, el secretario general William Jones propuso la idea de un campeonato mundial de baloncesto y también propuso como sede de dicho torneo a Argentina porque los países europeos se encontraban devastados por la reciente guerra. Además, Argentina había sido uno de los países fundadores de la Federación Internacional de Baloncesto con un buen equipo en ese momento. Por otro lado, el presidente Juan Domingo Perón quería organizar ese torneo para llamar la atención de su país. De modo que ese primer evento internacional, primer campeonato mundial de baloncesto, que fue celebrado en el año 1950 en Buenos Aires, Argentina y en donde se jugó en el Luna Park, hoy en día Luna Park Arena, con capacidad de 20.000 espectadores. Equipos participantes. Bueno, equipos participantes, solamente 10, 31 partidos. En esos 31 partidos se anotaron 2.565 puntos y una media de 82,7 puntos por partidos. Después de ser aceptada Argentina como sede del campeonato mundial, se definió que países participarían en el torneo. Argentina como país organizador, Estados Unidos, Brasil y Francia. Estados Unidos, Francia y Brasil, tres mejores de los Juegos Olímpicos de Londres, 1948. Egipto, campeón europeo, 1949. Italia y España, torneo de calificación Europa-NICTA, 1950. Uruguay y Chile, dos mejores del Sudamericano, 1949, excepto Brasil y Ecuador, invitado por el comité organizador. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa. Ponle una Cometa, ahí es que prende baterías, Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, recuerden que estamos hablando acerca, nada más y nada menos, del primer evento internacional, el primer Mundial de Baloncesto celebrado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 1950. Italia abandonó el torneo por motivos económicos, por lo que fue sustituida por la tercera clasificada en el torneo de calificación europeo, Yugoslavia. Y Uruguay se retiró, ya que a algunos reporteros se les negó el visado, siendo sustituida por la siguiente clasificada en el sudamericano, que fue precisamente Perú. En esta fase de calificación de los Juegos Olímpicos Eurobasket 1949, de parte de Sudamericano 1949, y Niza 1950 participaron de parte de América. Ahí estuvieron las ciudades y los países de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos y Perú, y de parte de Europa, Egipto, España, Francia y Yugoslavia. Hay que destacar también que aquí hubo numerosos formatos de competencia. Entre ellos, se sembraron cuatro selecciones, Ecuador, Egipto, Perú y Yugoslavia, y en la fase de la ronda preliminar, y las otras seis selecciones en la fase 2. La ronda preliminar, los ganadores avanzaron a la fase 2 de la ronda preliminar, los perdedores a la fase 1 del repechaje, los ganadores de la fase 2 avanzaron a la ronda final, y lo mismo pasó también con los perdedores del repechaje. Repechaje es la fase 1, la conforman los perdedores de la fase 1 de la ronda preliminar, y los perdedores de la fase 2 de la ronda preliminar, que no habían disputado la fase 1 de la ronda preliminar. Los ganadores avanzaron a la fase 2 del repechaje, y los perdedores jugaron la ronda de calificación. La ronda de calificación se jugó una ronda de tres juegos por selección, con los cuatro equipos para clasificarlos en las posiciones del 7 al 10. Y ya en la ronda final participaron seis selecciones, y se jugó una ronda de cinco partidos por selección, donde se consideró campeón, subcampeón y tercer lugar a los primeros tres lugares. Y claro está, esta fase primera inició nada más y nada menos que un día 22 de octubre, cuando en ese momento Perú venció a Yugoslavia 33 por 27, y ese mismo 22 de octubre Egipto venció a Ecuador 43 por 37. Pero ya en la fase 2, que fue el día 22 de octubre, entonces los Estados Unidos ganaron a Chile 37 por 33, Argentina ganó 56 por 40 a Francia, Brasil le ganó a Perú 40 por 33, y atención, Egipto sorpresa, ese día 23 de octubre del año 1950, Egipto venció a España 57 puntos por 56 puntos. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, Por el grupo Cometa a nombre de su producto, Baterías Cometa, Ponle una Cometa, Ahí es que prende Baterías Cometa, Ahora con dos años de garantía, Un producto del grupo Cometa, Por Lungomar, Bar en Lounge, Diferentes ambientes en un solo lugar, Y por Auto Care, Tu auto en manos expertas. Bueno, entonces, Vamos también a destacar Otros aspectos importantes porque recuerden que estamos hablando en lo que respecta a la historia De el primer mundial de baloncesto que fue celebrado nada más y nada menos que en Buenos Aires, Argentina, En el año 1950. La ronda de clasificación, Bueno, Aquí estamos hablando de que Perú, Tres victorias, Cero derrotas, Puntos a favor, Puntos en contra, Ciento cuarenta por ciento veintitrés, Es decir, Que tenían un más diecisiete, Ecuador, Con dos victorias, Una derrota, Puntos a favor, Puntos en contra, Ciento cuarenta y dos puntos por ciento cuarenta y un puntos, Más uno, España, Una victoria y dos derrotas, Puntos a favor, Puntos en contra, Ochenta y nueve, Noventa y siete, Un menos ocho, Y Yugoslavia, Cero victoria y tres derrotas, Puntos a favor, Ochenta y tres, Puntos en contra, Noventa y tres, Para un menos diez, Para que vean ustedes cómo son las cosas, Cómo es posible, Que hoy en día una potencia como Yugoslavia, En ese año 1950, En esa ronda de clasificación, No ganó un solo partido, Y perdieron frente a sus adversarios, Cuarenta y cinco por cuarenta, Frente a Ecuador, Perdieron cuarenta y seis por cuarenta y tres, De parte de Perú, Y perdieron nada más y nada menos que, Contra el equipo de España, Y, Obvio, Aquí también existe una ronda final, En donde Argentina, El equipo campeón, Bueno, El equipo campeón, Con diez victorias, Cinco derrotas, Puntos a favor, Trescientos, Puntos en contra, Doscientos, Una diferencia a su favor, De cien puntos, También vamos a destacar, Los Estados Unidos, Con cuatro victorias, Y una derrota, Puntos a favor, Doscientos, Doscientos veintiuno, Puntos en contra, Doscientos, Para un, Margen positivo, De un más veintiuno, Chile, Dos victorias, Tres derrotas, Puntos a favor, Doscientos nueve puntos, Puntos en contra, Doscientos, Treinta y tres puntos, Una diferencia de un menos veinticuatro, Brasil, Dos victorias, Tres derrotas, Puntos a favor, Doscientos catorce, Puntos en contra, Ciento ochenta y dos, Para un más treinta y dos, Egipto, Dos victorias, Tres derrotas, Para un margen de puntos a favor, Ciento cincuenta y ocho puntos, Y puntos en contra, Doscientos ocho puntos, Y una, Un margen de déficit, De un menos cincuenta, Y finalmente Francia, En la sexta y última posición, Con cero victorias, Y cinco derrotas, Y puntos a favor, Ciento setenta y tres, Y puntos en contra, Doscientos cincuenta y dos, Para un déficit, Un margen de un menos setenta y nueve, Vamos a destacar, Que la producción deportiva, Básquetbol, Llega a ustedes, Gracias a nuestros copatrocinadores, Seguros Patria, Compatria, Vas tranquilo, Compatria, Vas seguro, Seguros Patria, Por el grupo Cometa, A nombre de su producto, Baterías Cometa, Ponle una Cometa, Ahí es que prende, Baterías Cometa, Ahora con dos años de garantía, Un producto del grupo Cometa, Por Lungomar Bar en Lounge, Diferentes ambientes en un solo lugar, Y por Auto Care, Tu auto en manos expertas, Bueno, Otras informaciones de importancia, Que quiero destacar, En este primer mundial de baloncesto, Es precisamente las marcas, Más puntos en un partido, 114 puntos, Eso fue, El partido, En donde, Argentina derrotó, Ya en esa final, 64 puntos por 50 puntos, Fíjense que esa sumatoria, Da un total de 114 puntos, Para ser, Una primera marca de más puntos, En un partido, Menos puntos en un partido, Apenas 57 puntos, La victoria del equipo de Brasil, 38 puntos por 19 puntos, Frente a Egipto, Mayor cantidad de puntos, En un partido, Para un equipo ganador, Bueno, Que está Argentina, Con un total de 68 puntos, Menor cantidad de puntos, En un partido, Para un equipo perdedor, 19, Precisamente Egipto, Y mayor victoria, Un más 35, Entonces aquí la obtuvo, El equipo de Argentina, Cuando venció 68 puntos, Por 33 puntos, Al equipo de Egipto, Curiosidades, Neboza Popovich, Anotó el primer punto, En la historia, Del campeonato mundial, De baloncesto, En el que fue registrado, Como jugador, Y seleccionador, De Yugoslavia, La selección española, Logró, Una sola victoria, 2-0, Sobre Yugoslavia, El motivo fue, Que los yugoslavos, Se sentaron en la calcha, Al interpretarse, El himno español, En repudio, Al régimen franquista, Y se negaron, A jugar, En aquel equipo, Estaba Boris, Estankovich, Futuro secretario general, De la Federación Internacional, De baloncesto, 3-0, La selección de Estados Unidos, Fue representada, Por el equipo, De Denver Chevrolet, Y 4-0, Fue la única selección, Que superó, Los 60 puntos, En al menos, Un encuentro, Lográndolo, En tres partidos, Y 5, Y en la última parte, De las curiosidades, El jugador, Álvaro, Álvaro, Salvador Salvi, Chileno, De nacimiento, Jugó, Para la selección española, Y fue elegido, Como parte, Del intento, Ideal, En ese mundial, De baloncesto, Celebrado, En la ciudad de Buenos Aires, 1950, De modo que, Caray, Cuántas cosas, Positivas, Uno tiene que, Manifestar, Acerca, De lo que es, La historia, Del primer campeonato, Mundial de baloncesto, Argentina, 1950, Y en donde, Como bien hemos señalado, Solamente hubo, 10 países, Participantes, Solamente fueron realizados, Un total de 31 partidos, Y solamente fueron anotados, Un total de, 2,565 puntos, Vamos a destacar, Que la producción deportiva, Basketball, Llega a ustedes, Gracias, A nuestros, Co-patrocinadores, Seguros, Patria, Con Patria, Vas tranquilo, Con Patria, Vas seguro, Seguros, Patria, Por el grupo, Cometa, A nombre de su producto, Baterías, Cometa, Ponle una cometa, Ahí es que, Prende, Baterías, Cometa, Ahora con dos años, De garantía, Un producto, Del grupo, Cometa, Por Lungomar, Bar, En Lounge, Diferentes ambientes, En un solo lugar, Y por Auto Care, Tu auto, En manos expertas, Bueno, Otras informaciones, Que quiero dar a conocer, En lo que respecta, A este mundial, De baloncesto, 1950, Es precisamente, Dar, Y señalar, De que, Recuerden, Que en lo que respecta, A los equipos, La plantilla de los equipos, Siempre, Pues, Se hicieron representar, Como los mejores jugadores, De la época, Hablar de, España, Estados Unidos, Francia, Yugoslavia, Brasil, Y Argentina, Es hablar, Hoy en día, De nada más, Y nada menos, Que de países, Muy pero muy, Importantes, Y nosotros, También, Queremos hacer, Las observaciones, Porque, Si bien es cierto, En este mundial, De baloncesto, El primero, Que fue celebrado, En la ciudad, De Argentina, Entonces, Nosotros tenemos, Básicamente, Que dar a conocer, Otras informaciones, Y claro está, Vamos a ver, Que otra información, Nosotros podríamos brindarle, Porque, Si nos, Vamos a lo que sería, Recuerden, La República Dominicana, La República Dominicana, Solamente, Que hemos tenido, Hasta el momento, Cuatro participaciones, La primera participación, En un mundial, Fue, Nada más y nada menos, Que, En Manila, Filipinas, En el año, 1978, Allá fue, El primer, Campeonato, Que nosotros, Como países, República Dominicana, Participamos, Pero, Que se entienda, De que, En lo que respecta, A ese, Mundial de, Básquet, Bueno, Aquí, Hubo una constelación, También, De super jugadores, Super estrellas, Para, Para lo que respecta, Al año, 1978, Que fue, La versión, Número 8, La segunda ocasión, Que la República Dominicana, Participó, Lo realizamos, En el año, 2014, En Madrid, España, Esa era la versión, Número, 17, La tercera ocasión, En China, En Beijing, En el año, 2019, Y la última, Versión, Que nosotros, Estuvimos presente, Fue precisamente, Una vez más, En Manila, Filipinas, Ya para el Mundial, Número 19, De modo, Que hasta, El día de hoy, Se han realizado, Un total de, 19, Eventos, Mundiales, A nivel, De baloncesto, El Mundial, De básquet, Aquí nosotros, Podríamos decir, La información, Sobre la Copa, Del mundo, De baloncesto, FIBA, 1950, Con campeón, Medallas, Selecciones, Resultados de los partidos, Grupos, Estadísticas, Tablas de posiciones, Finales, Puntos, Goleadores, Y más data, Del básquet, Bueno, Y básicamente, En la posición, Número 1, Recuerden, Ganó el equipo de Argentina, Nada más y nada menos, Que la medalla de oro, Número 2, Entonces ganó la medalla de plata, El equipo de los Estados Unidos, Número 3, Entonces, La representación de Chile, Que ganó la medalla de bronce, Y el quinteto ideal, Atención, Oscar Furlón, De parte de Argentina, Rufino Vernedo, De parte de Chile, Ricardo González, De parte de Argentina, John Stadniboch, De Estados Unidos, Y Álvaro Salvadores, De parte de España, De ese quinteto ideal, Fue seleccionado, Jugador más valioso, Oscar Furlón, De Argentina, Y el líder en puntos, A nivel de puntos por partidos, Lo fue Álvaro Salvadores, De parte del equipo de España, De parte del equipo de España, Que promedió, Nada más, Y nada menos, Que 13,8 puntos por partidos, Vamos a destacar, Que la producción deportiva, Básquetbol, Llega a ustedes, Gracias a nuestros, Co-patrocinadores, Seguros Patria, Con Patria, Vas tranquilo, Con Patria, Vas seguro, Seguros Patria, Por el grupo Cometa, A nombre de su producto, Baterías Cometa, Ponle una Cometa, Ahí es que prende, Baterías Cometa, Ahora con dos años, De garantía, Un producto del grupo Cometa, Por Lungomar, Bar and Lounge, Diferentes ambientes, En un solo lugar, Y por Auto Care, Tu auto en manos expertas, Otras informaciones de importancia, Es destacar que, En el año 1950, En ese primer mundial, De baloncesto, Bueno, En la ronda final, Aquí clasificaron, Nada más y nada menos, Que seis países, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Francia, Chile, Y Egipto, Y si nosotros, Hablamos acerca, De otras informaciones, Importantes, Como, Nosotros podríamos, Señalarle, Nada más y nada menos, Como está, Conformado, En cuanto, A la parte, De lo que sería, Ese primer evento, Que fue celebrado, En Argentina, Pero recuerden, Que en el año, 1954, Que fue celebrado, Por segunda ocasión, Nada más y nada menos, Que, El campeonato mundial, En Brasil, En Brasil, Aquí entonces, El gran ganador, En ese momento, Lo fue, La selección de Estados Unidos, En segundo lugar, Brasil, Y en tercer lugar, Filipinas, Pero ya, Para el año, En el año, En Chile, Aquí, Entonces, Ya Brasil, Se corona, Por primera ocasión, Como campeón, Número dos, Estados Unidos, Y número tres, Chile, Ya en Brasil, 1963, Brasil, Repite por segundo año consecutivo, Para ser, El primer país, En ganar, En dos ocasiones consecutivas, El mundial de baloncesto, En Chile, En 1959, Y en Brasil, 1963, Entonces, Estaríamos hablando, De que, El quinto, Evento, Mundial de baloncesto, Fue celebrado, En Uruguay, En el año, 1967, Y aquí gana, La unión soviética, Y digo esto, Porque, Era la primera ocasión, En que participaba, Un equipo, De la unión soviética, Número dos, Entonces, Aquí nos encontramos, Con Yugoslavia, Y número tres, Con Brasil, Ya para, El sexto evento, Que fue realizado, Nada más y nada menos que, En el año, 1970, En Yugoslavia, Yugoslavia, Entonces, Gana la medalla de oro, Brasil, Que siempre ha estado, Entre los primeros lugares, Gana la medalla de plata, Y la unión soviética, Que venía a regalar, Su medalla de oro, Anteriormente, Entonces, Gana, Lo que sería, La medalla de bronce, Y aquí llega, Pues, Un evento muy recordado, Que es el evento, Que fue celebrado, El mundial de baloncesto, En Puerto Rico, En donde aquí, Realmente, Pudimos apreciar, Ese último partido, En donde la unión soviética, Derrotó a Yugoslavia, De modo que, Puerto Rico, En 1974, La unión soviética, Gana, En este caso, Su segunda medalla, De oro, Ya que, En Uruguay, En 1967, Había ganado también, La medalla de oro, Segundo lugar, Para Yugoslavia, Y tercer lugar, Los Estados Unidos, Claro está, Aquí viene entonces, La gran cita, En donde nosotros, Como país, República Dominicana, Fuimos, Y por primera ocasión, A un mundial de baloncesto, Celebrado, En la ciudad de Manila, Filipinas, 1978, En donde, Estos dos, Grandes países, A nivel de baloncesto, Yugoslavia, Y la unión soviética, Se enfrentaron, En un partido final, Derrotando, Yugoslavia, Nada más y nada menos, Que, Por el margen mínimo, A la unión soviética, Y Brasil, Entonces, Tuvo que conformarse, Con, La medalla, De bronce, Claro está, Es algo, Que nosotros, Realmente, Queremos destacar, Porque, Para nosotros, Como país, Y, Para mí, Personalmente, Como es jugador de baloncesto, Profesional, Fue mi primera experiencia, Con apenas, 18 años, En yo haber, La única ocasión, Participado, En un mundial de baloncesto, En Manila, Filipinas, 1978, Bien, Pues, Esperamos, Que la producción deportiva, Básquetbol, Haya sido, De su completo agrado, Y satisfacción, Destacar, Que la misma, Llegó a ustedes, Gracias, A nuestros, Co-patrocinadores, Seguros, Patria, Con Patria, Vas tranquilo, Con Patria, Vas seguro, Seguros, Patria, Por el grupo, Cometa, A nombre de su producto, Baterías, Cometa, Pon una cometa, Ahí es que prende, Baterías, Cometa, Ahora con dos años de garantía, Un producto del grupo Cometa, Por Lungomar, Bar, En Lounge, Diferentes ambientes, En un solo lugar, Y por Auto Care, Tu auto, En manos expertas, Nosotros estuvimos, Transmitiendo, De manera exclusiva, A través, De nuestra plataforma, De YouTube, Caribe Mix, Punto, Y les acompañamos, Durante estos últimos 30 minutos, Con servidor, Iván Mieses, En mi condición, De productor ejecutivo, Y Néstor Tatis, En su condición, De director general, Como es nuestra costumbre, Damos las gracias a Dios, Todo poderoso, Por la oportunidad, Que me permitió, De hacer uso de la palabra, Ante ustedes, Nuestro distinguido, Exclusivo auditorio, Muchas bendiciones, Y que pasen todos ustedes, Muy buenas tardes, Ahora despedimos formalmente, A la producción deportiva, Básquetbol, Con Iván Mieses, Hasta la próxima, Amigos deportistas,